Bueno, primero agradecer por tener un momento que me hicieron pasar, la pasé muy bien. Esto que nos tocó vivir hoy, más allá de que su hijo, lo vivo agradecer a mí y gracias a ustedes. La gente pierde 5 segundos para parar el celebrante, la verdad que para mí es muy importante. Gracias, seguramente que el día de hoy día, cuando estemos solitos allá, todo este cariño, todo lo que me han demostrado hoy, lo que me han demostrado hace varios años, lo voy a tratar de guardar y si me toca la oportunidad de darle una cancha, de dar lo mejor, de dejar de representar a 70.000, a 80.000, a 80.000, a 60.000, a 60.000, a 60.000, a 60.000, a 60.000 y sabiendo que a cada pelota que voy, no voy a ir sola. Si no, que voy a ir a la gente, no voy a ir a la gente. Gracias. Así que nada, gracias de corazón, muchísimas gracias, no esperaba esto. Uno, que esto lo hace con pasión, con esta gana, no lo hace esperando nada de acá, ni de lo que, de lo que me han dado, lo que me han haciendo. Así que, muchísimas gracias. Gracias.